Esta cápsula es patrocinada por Zopama. Ya nos juntamos para juntar basura. Sí, ya tenemos tres semanas haciendo todo esto. Teníamos un grupo que se llama CPT, donde nos organizamos todos un día que decidimos salir a las calles a juntar. Entonces desde ahí nos fuimos juntando y fuimos haciendo más para, sí, para esto, juntar basura y que esté bien. Hace una semana fuimos al Cerrito de San Miguel a juntar basura. Hoy venimos aquí a Flores Magón por ferrocarriles a juntar basura para que dé más buena apariencia a Clisco y por la contaminación. Al departamento de limpiar, paso un carro y ahí vamos a echar toda la basura. El domingo vamos a estar en Cabrera, vamos a ir a comprar árboles para ir a plantarlos a San Pedro XX Juárez. Por el momento está el grupo en Facebook como Ecocam, pero se va a modificar el nombre por Bioterra, campaña para todos. Entonces pues pueden buscarlo, pero está Ecocam-Atlisco. A los que venimos somos 11, todos somos 40. Esta cápsula fue patrocinada por Soapama.